Bueno mi gente, vean La preparación de la discotea Ahorita se le echan todos los aliños Y Miren, tenían huevos Y se le echa zumo de coco Que es el que le da también un sabor bien bueno Se lavan con limón El limón, ya estamos acá en la finca Aquí en la finquita Ahorita hay ciruela Ya el palo de caño fístola Está echando flores y pariendo Por allá está María Casquito al fondo Más de uno le recuerda ¿Qué le recuerda a la niñez más de uno? Ya está el ganado ya descansando Ya a esta hora de la tarde No mi gente, ¿y cómo es que vamos a comer el jicotea? O sea Bien preparada Bien jugosita Allá va Van a recoger agua O encerrar, ni va que va a ser allá El niño A Santiago que va a echar las vacas Por allá va a ver Santiago echar las vacas O encerrar los terneros Se están salvando las gallinas por la temporada de jicotea Pero apenas se acabe Se acabe A comer Desde el lunes a comer gallina Por allá están los pericos al fondo Comiendo camajón Bueno Estaban bien grandes Esto es como una tortuga Mi gente Una tortuga Grande Entonces el que le gusta la jicotea Pues nos comenta El que no También nos comenta Somos tratamos para Para leer sus comentarios Sé que más de uno no le gusta Pues Pero ella es bien rica Bien preparada Y está rica Esto como le digo Una tortuga Tortuga Esa es tortuga de mar Tortuga de Esa es tortuga de cojono En los ríos también Y por acá se escucha un perico Vamos a ver Esta ya lo vimos Ya Mirenlo Está como mudando plumas Mirenlo